porque allí está Marian, qué linda. Hola Marian, buenos días. Muy buenos días compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal Yolanda? Estamos sí, aquí en Encarnación, en la Costanera, frente a la playa San José y con dos hermosas figuras del carnaval en Carnaceno. Me encuentro en compañía de Leila Martínez It, ella es bastonera de banda de música del Club Atlético San Juan y también en compañía de una figura del Club Nacional, la bastonera de comparsa, la señorita Ornella Rienzi y queremos conversar un poquito con ellas acerca de cómo se están ultimando ya los preparativos para esta gran fiesta que arranca el 28 de enero. Ya estamos contando los días para arrancar y quiero saber, chicas, cuéntenme un poquito cómo vivieron, en primer lugar, el lanzamiento, que estuvimos disfrutando un show de primer nivel, unas coreografías súper trabajadas, estaban todas lookeadas de acuerdo a sus alegorías. Leila, en tu caso, ¿cómo viviste el lanzamiento oficial de nuestros carnavales? Bueno, hola, muy buen día, Marian, un saludo a toda la teleaudencia y la verdad que el lanzamiento lo vivimos en el Club San Juan muy duro, con mucho ensayo, más de un mes y gracias a Dios nos salió espectacular en el escenario. A lo cubano, la alegoría que nos trae el Club San Juan. Esa noche ya estuvieron todas bien ataviadas de acuerdo a esta alegoría. ¿Qué vamos a ver en el Sambódromo Leila? Porque ya pudimos ver un adelanto, pero ¿qué más tiene el Club San Juan para presentarnos? Vamos a ver mucho color, muchas flores, muchas plumas de todos los colores, animales. Muy lindo va a estar el Club San Juan, multicolor. Vamos a conocer más acerca de Cuba y también, por supuesto, gracias a los carnavales vamos a conocer más acerca del arte. Así que, Ornella, contanos un poquito qué se trae el Nacional en esta nueva edición de los carnavales con la máxima expresión del arte. Muy buen día para todos y el Nacional se prepara con muchas historias, con mucha cultura, con mucho arte y con mucho brillo también. Ornella, sos la encargada de abrir la comparsa de este año. ¿Es dura esa tarea o estás tranquila, estás preparada ya para arrancar con todo eso? Muy tranquila, muy relajada, porque a un paso nomás de ser la futura reina del Club Nacional. A un pasito, y Ornella fue una de las figuras realmente que dejó muy buenos comentarios. Ya el año pasado fue una de las figuras revelación de los carnavales. Este año, ya a partir del lanzamiento, pudimos notar también que venís con muchísima fuerza. Y la verdad que sí, siempre pulsando fuerte para dar lo mejor. Leila, contanos un poquito, ¿cuánto tiempo de preparación contando todas las horas de ensayo, prueba de vestuario? ¿Los trajes ya están listos? Queremos saber si ya está todo listo para ir y bailar ya el 28 de enero en el ensambódromo. Bueno, nosotros empezamos desde septiembre ya, los trajes ya empezaron desde noviembre. Y la verdad que los trajes están terminados y los espaldares, lo único que falta son emplumar. Los espaldares, ¿de cuánto peso más o menos estaríamos hablando? Porque entre tantas plumas, piedras, las estructuras en sí, ¿cuánto quilaje llevan sobre los hombros? Y bailando con una sonrisa que ni siquiera nos imaginamos todo lo que están sufriendo también al llevar eso. Bueno, este año los espaldares son mucho más livianos que el año pasado. Tenemos un herrero espectacular. Y con las plumas y piedras llegamos a unos 5 o 6 kilos. 5 o 6 kilos que en el ensambódromo no se sienten. Y bueno, Ornela, queremos que hagas la invitación a toda la gente que está mirando el SRT para que vengan, que compren ya sus entradas y vengan a disfrutar de este show de primer nivel. Así es, como siempre Encarnación se prepara con los mejores hoteles y con lo mejor del turismo paraguayo. Y le esperamos a toda la capital y el interior también del país para que vengan a pasar un verano imperdible. Así mismo, un verano imperdible en la ciudad de Encarnación porque tenemos todo. Tenemos atractivos, playas, costaneras, hermosos lugares culturales también para visitar, históricos. Y por supuesto, la mayor fiesta del país, los carnavales encarnacenos. Que les recordamos, tenemos un cambio de fecha en lo que se refiere al ensayo general. Porque el ensayo general va a ser el 26 de enero, el jueves 26 de enero. Así que toda la gente que esté por aquí en la ciudad de Encarnación podrá ir a disfrutar también de nuestro ensayo general. Y recordamos también que cada una de las noches de carnaval serán transmitidas en vivo y en directo por las pantallas del SNT. Así que para las personas que están dudando en venir a Encarnación, ya les decimos. Tienen que venir porque van a vivir un verano inolvidable. Así que les esperamos a todos por Encarnación. Chau, chau. Chau, gracias, gracias, María. Y nos vamos a encontrar, bueno, el primer fin de semana es el sábado 28 de enero. Fin de mes, ya se cobra, da gusto. Vamos a ir a Encarnación. Así que bueno, un beso muy grande a todas las chicas. Y allí nos vamos a encontrar, ¿sí? Gracias a toda la gente de Sur TV también por este contacto. Ocho de la mañana.